Hola amigos, ¿cómo están? Yo me encuentro aquí en la vereda La Vega del municipio de San Pablo, Nariño. En esta ocasión estamos aquí por visitar, aquí hay un cerro que se llama El Credo, donde está la escultura de Cristo Rey. A este lado, por aquí, queda San Pablo, Nariño. Aquí, las cajas que alcanzan a observar, es San Pablo, Nariño. Y donde queremos ir es aquí, a este cerro, pues aquí está la escultura de Cristo Rey. Dice aquí que tiene una altura de 14 metros, entonces vamos a subir hasta allá. Pues dije que de aquí donde estamos son 15 minutos. Entonces, a lo que estemos allá, ya les vamos a mostrar este bonito paisaje. Y esperemos que les guste. ¡Vamos! 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 Nos falta un poquito, pero ya casi. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! Bueno, después de que se supere 15 minutos aproximadamente, hemos llegado aquí donde está esta escultura, de verdad que es una parte muy bonita, como pueden ver para acá, se puede observar todo el municipio de San Pablo, Nariño. Bueno, para los que todavía no han venido aquí, de verdad que es una parte muy bonita, se puede observar que está bastante alto, hubo un ambiente impresionante. Y una escultura bastante grande, pues. Vamos a darle la vuelta por acá, para que puedan observarla desde este lado. De verdad que es una parte muy elegante para que usted venga, se dé su paseo. Bueno, eso es todo amigos, espero que este video les guste, y si les gusta pues que me den un like, se suscriban a este canal, de esa manera me estarán apoyando. ¡Gracias!